del puro corazón y sencilla intención con dos alas se levanta el hombre de las cosas terrenas que son sencillez y pureza la sencillez ha de estar en la intención y la pureza en la afición la sencillez pone la intención en dios la pureza le abraza y gusta ninguna buena obra te impedirá si interiormente estuvieres libre de todo desordenado deseo si no piensas ni buscas sino el beneplácito divino y el provecho del prójimo gozarás de interior libertad si fuese tu corazón recto entonces te sería toda criatura espejo de vida y libro de santa doctrina no hay criatura tan baja ni pequeña que no represente la bondad de dios dos si tú fueses bueno y puro en lo interior luego verías y entenderías bien todas las cosas sin impedimento el corazón puro penetra al cielo y al infierno cual es cada uno en lo interior tal júzga lo de fuera si hay gozo en el mundo el hombre de puro corazón lo posee y si en algún lugar hay tribulación y congojas es donde habita la mala conciencia así como hierro metido en el fuego pierde el orin y se pone todo resplandeciente así el hombre que enteramente se convierte á dios se desentorpece y muda en nuevo hombre cuando el hombre comienza á entibiarse entonces teme el trabajo aunque pequeño y toma con gusto la consolación exterior mas cuando se comienza perfectamente á vencer y andar alentadamente en la carrera de dios tiene por ligeras las cosas que primero tenía por pesadas